Ante las autoridades político-administrativas, tomó el mando como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta el brigadier general Óscar Antonio Moreno Miranda. La transmisión de mando inició con el mensaje dado por la Iglesia Católica, seguida de un minuto de silencio por aquellos hombres y mujeres de la policía que han perdido la vida en cumplimiento de su deber. El subdirector general de la Policía Nacional fue el encargado de la transmisión de mando. Mineral, buenos días. Se tomó el mando de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Con nuestra disposición y profesionalismo vamos a seguir aportando para que las condiciones de convivencia y seguridad del departamento y de manera particular del área metropolitana sigan creciendo para mejorar el nivel de competitividad de la ciudad de Cúcuta. Continúen, que me dio que lo mismo. Muchas gracias. Por su parte, Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, resaltó que todas las autoridades e instituciones del área metropolitana, junto al nuevo comandante, estarán prestos para brindar seguridad, convivencia y paz a esta región fronteriza. Y en su conjunto, las instituciones que representamos la democracia, estaremos acompañándolo a usted, señor general, en la tarea de garantizarle a toda la ciudad de Cúcuta y los municipios que conforman el área metropolitana, la convivencia, la paz, la armonía, el desarrollo armónico de cada una de las acciones que desde la Policía Nacional se emprenderán. El nuevo comandante de la metropolitana resaltó su compromiso con la región en un momento donde la crisis fronteriza y la crisis sanitaria presentan grandes desafíos. Hoy nos acompañan todas las autoridades y personalidades representantes de instituciones y ciudadanos que son justamente estos valiosos actores con quienes podremos hacer realidad la construcción de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas representadas en el bienestar para todos nuestros ciudadanos. Tarea que llevaremos a cabo mediante la prestación de un excelente servicio de policía que responda a las expectativas de la comunidad y la integra a la construcción colectiva de la tranquilidad, la paz y el progreso fortaleciendo cada vez más la identidad de esa ciudad. De esa manera finalizó la era palomino que duró 22 meses e inicia el mando por primera vez para la metropolitana de Cúcuta un brigadier general.